Cumbia Villera En los pasillos de la villa se comenta Que el pibe canquina Se ganó la lotería Ya no pasea con su bici despintada No usa su gorra Mis zapatillas desatadas Y que viste elegante Todos lo ven Lugiendo sus roles Ese pibe anda bien Pibe cantina de que te la das Si sos un laucha borracho y aragán Las chicas del barrio te gritan al pasar Dale guachín, sácanos a pasear Música En los pasillos de la villa se comenta Que el pibe canquina Se ganó la lotería Ya no pasea con su bici despintada No usa su gorra Mis zapatillas desatadas Y que viste elegante Todos lo ven Lugiendo sus roles Ese pibe anda bien Ese pibe anda bien Pibe cantina de que te la das Si sos un laucha borracho y aragán Las chicas del barrio te gritan al pasar Dale guachín, sácanos a pasear Pibe cantina de que andas con la cupé Lentes oscuros, ay como te ves Anillos de oro, cadenas también Ya no sos el mismo Déjate de coer Música Tomatela, vive cantina Música Música